Luce como una aplicación informática, pero se trata de tecnología avanzada, científicamente comprobada que puede mejorar muchos aspectos de tu vida. Déjame explicártelo. Cuando somos niños, nuestro cerebro es flexible y capaz de desarrollar toda clase de habilidades, automatizando procesos en circuitos neuronales. Pero, al construir estos circuitos, nuestro cerebro se vuelve cada vez más rígido, y muchas de nuestras rutinas automáticas también son responsables de nuestros malos hábitos, tanto de conducta como de pensamiento. Problemas de fuerza de voluntad, de autoestima, de gestión emocional, conductas autodestructivas, somatización de enfermedades, depresión, adicciones, fobias, problemas de emprendimiento y muchas, muchas otras cosas más. Hay muchas alternativas que intentan resolver estos problemas, pero gestar un cambio real y a largo plazo es sumamente complicado. A veces parece imposible. Aquí es donde entramos nosotros, con Kodika. Kodika es un método que estimula zonas específicas de nuestro cerebro para vencer la resistencia natural al cambio. Lo hace mediante diferentes técnicas como la estimulación con frecuencias auditivas que fomentan un estado de hiperplasticidad por un periodo de tiempo donde resulta natural y sencillo desarrollar habilidades con la guía experta de un consultor de Kodika. Estas habilidades contemplan la gestión de emociones como la ira, el miedo, la anticipación o el rechazo, el desarrollo de habilidades conductuales como la gestión de la voluntad, la empatía, el valor, la tolerancia a la frustración, o la capacidad de rediseñar a voluntad nuestra personalidad, fomentando la responsabilidad, la madurez, la seguridad, el autoestima, entre 21 diferentes protocolos de cambio. Kodika fue desarrollado por un grupo de expertos en diferentes áreas, desde las neurociencias, la psicología y hasta la informática, con el objetivo final de crear un método avanzado, confiable y seguro que te permita experimentar resultados desde la primera sesión. Está basado en publicaciones científicas y ha sido científicamente comprobado bajo rigurosas condiciones clínicas con protocolos doble ciego y de efecto placebo. Es por eso que podemos decir con plena seguridad que Kodika te ayudará genuinamente a conseguir ese deseado estado mental que todos merecemos. Entrena tu cerebro y libera tu mente con Kodika. La Baja de 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 la